Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes, Memoria de San Juan de la Cruz Presbítero y Doctor de la Iglesia Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífono Al Rey que viene, al Señor que se acerca Vengan, adoremoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene Al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Igno Una clara voz resuena Que las tinieblas repudia El sueño pesado ahuyéntase Cristo en el cielo fulgura Despierte el alma adormida Y sus torpezas sacuda Que para borrar los males Un astro nuevo relumbre De arriba llega el Cordero Que ha de lavar nuestras culpas Con lágrimas imploremos El perdón que nos depura Porque en su nueva venida Que aterroriza y conturba No tenga que castigarnos Mas con piedad nos acuda Al Padre eterno la gloria Loor al Hijo en la altura Y al Espíritu Paráclito Por siempre alabanza suma Amén Salmo 91 Antífona Por la mañana proclamamos Señor Tu misericordia Y de noche tu fidelidad Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Proclamar por la mañana Tu misericordia Y de noche tu fidelidad Con arpas de diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios de cítaras Tus acciones Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras de tus manos Que magníficas son tus obras Señor Que profundos tus designios El ignorante no los entiende Ni el necio se da cuenta Aunque germinen Como hierba los malvados Y florezcan los malhechores Serán destruidos para siempre Tú en cambio Señor Eres excelso por los siglos Porque tus enemigos Señor Perecerán Los malhechores serán dispersados Pero a mí Me das la fuerza de un búfalo Y me unges con aceite nuevo Mis ojos no temerán a mis enemigos Mis oídos escucharán su derrota El justo crecerá como una palmera Y se alzará como un cedro del Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios En la vejez seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Que en mi roca no existe la maldad Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la mañana proclamamos Señor Tu misericordia Y de noche tu fidelidad Cántico de Deuteronomio Antífono Den gloria a nuestro Dios Escuchen cielos y hablaré Oye tierra los dichos de mi boca Descienda como lluvia mi doctrina Destile como rocío mi palabra Como llovizna sobre la hierba Como sereno sobre el césped Voy a proclamar el nombre del Señor Den gloria a nuestro Dios Él es la roca Sus obras son perfectas Sus caminos son justos Es un Dios fiel sin maldad Es justo y recto Hijos degenerados Se portaron mal con Él Generación malvada y pervertida Así le pagas al Señor Pueblo necio e insensato No es Él tu Padre y tu Creador El que te hizo y te constituyó Acuérdate de los días remotos Considera las edades pretéritas Pregunta a tu Padre y te lo contará A tus ancianos y te lo dirán Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad Y distribuía a los hijos de Adán Trazando las fronteras de las naciones Según el número de los hijos de Dios La porción del Señor fue su pueblo Jacob fue la parte de su heredad Lo encontró en una tierra desierta En una soledad poblada de aullidos Lo rodeó cuidando de Él Lo guardó como a las niñas de sus ojos Como el águila incita a su nidada Revolando sobre los polluelos Así extendió sus alas Los tomó Y los llevó sobre sus plumas El Señor solo los condujo No hubo dioses extraños con Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Den gloria a nuestro Dios Salmo 8 Antífono Que admirable es tu nombre Señor En toda la tierra Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Ensalzaste tu majestad Sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza Contra tus enemigos Para reprimir al adversario Y al rebelde Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado Que es el hombre Para que te acuerdes de él El ser humano Para darle poder Lo hiciste poco inferior A los ángeles Lo coronaste de gloria Y dignidad Le diste el mando Sobre las obras De tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Rebaños de ovejas Y toros Y hasta las besias Del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas Por las aguas Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que admirable es tu nombre Señor En toda la tierra Lectura breve Isaías capítulo 11 Saldrá un renuevo Del tronco de Jesús Y de su raíz Brotará un vástago Sobre él se posará El Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo Y de fortaleza Espíritu de ciencia Y de temor del Señor Responsorio breve Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Su gloria aparecerá Sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífono Y será el Señor Una enseña Para las naciones Para reunir a los dispersos De Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y será El Señor Una enseña Para las naciones Para reunir A los dispersos De Israel Preces Hermanos Oremos con todo Nuestro espíritu A Cristo Redentor Que vendrá Con gran poder Y gloria Y digámosle Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Que vendrás Con poder Desde el cielo Mira nuestra pequeñez Y haz que seamos Dignos de tus dones Ven Señor Jesús Tú que viniste A anunciar La buena noticia A los hombres Danos fuerza Para que también Nosotros Anunciemos el Evangelio A nuestros hermanos Ven Señor Jesús Tú Que desde el trono Del Padre Todo lo gobiernas Haz que aguardemos Con alegría La dicha Que esperamos Tu aparición gloriosa Ven Señor Jesús Consuélanos Señor Con los dones De tu divinidad A los que anhelamos La gracia De tu venida Ven Señor Jesús Pidamos que el reino De Dios Llegue a todos Los hombres Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Oh Dios Que inspiraste a San Juan Un amor extraordinario A la cruz Y a la renuncia De sí mismo Concédenos Seguir Incesantemente Su ejemplo Para alcanzar La gloria eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén El Señor Tincho Tincho Todopoderoso El Señor